Este boxeo que tendrá por un lado a Ricky Santillán, el oriundo de Tartagalli, y por el otro lado a un cordobés radicado en Catamarca. Se trata de Lucas, el temible Baez, esta pelea que tiene un antecedente, pero no en lo deportivo, porque no se pudo llegar a dar, no se pudo disputar en la provincia de Salta por problemas precisamente de peso. Por esto mismo se postergó y los boxeadores se sacarán la espina, uno de los dos al menos esta noche. Este es Lucas Baez, ayer estuvimos en la sede de la Comisión Municipal de Boxeo, cerca de cada uno de los boxeadores a la hora de subirse a la báscula. Finalmente dieron con el peso estipulado para la categoría y la pelea se va a llevar a cabo con normalidad. Ricky Santillán, 54'8 dio, mientras que Lucas Baez, 55'3 fue el pesaje que se dio ayer en este lugar que contamos. Recuerden que las entradas se venderán a partir de hoy a las 18, 6 de la tarde en Club San Martín. Los precios, 60 pesos las populares, 100 pesos las plateas y 130 pesos el ringside para ir a ver este combate y muchos más, porque también hay un programa de 7 combates amateurs. Los chicos de las diferentes escuelas municipales de boxeo también tienen la oportunidad de lucirse, de mostrarse y de acompañar a cada una de las veladas. En este caso, con una pelea de fondo que es profesional, la que se va a dar entre Ricky Santillán de Tartagal y Lucas Baez de la provincia de Córdoba, hoy trabajando en Catambleca. Ayer, por la mañana, se brindó una conferencia de prensa y los boxeadores aprovecharon para ponerle un poco de pimienta a sus consideraciones. Promesa de knockout, sí la hubo, por parte de Santillán y también por parte de Baez. No por la mañana, pero sí por la tarde en el pesaje. Aprovecharon y ahí lo dijeron. Ese fue el momento que prometieron que la pelea va a ser magnífica. Hoy a las 22, arranca y nosotros estaremos con las cámaras de Cablexpress haciendo la cobertura correspondiente de lo que va a ser esta gran velada. Así que, aprenderse. Tienen la oportunidad, como decíamos, a partir de las 6 de la tarde se empiezan a vender las entradas para que la gente pueda ir a comprar. Los que no la tengan aún y puedan presenciar este combate.